Como estamos, estamos bastante mal, encerrados. Acá en Río Cuarto, yo hace... Mañana recién se va a levantar, viste, que estamos en fase 1, mañana se levanta, así que bueno. Lo mío, que es el tenis, que yo doy clase tenis en un country, hace 15 años voy a arrancar el lunes, el día que estoy parado, así que arrancaré el lunes. Y bueno, como estamos todos, en esta situación incómoda para todos, no solamente para el laburo, para el deporte, este año el deporte está perdido, me imagino los muchachos del club, como estarán, ansiosos por entrar en la cancha, pegarle al fútbol, porque uno lo ha vivido. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que esperar, paciencia, cuidemos, no. Y tener paciencia, no más roques, ¿qué va a hacer? No queda otra. Y con la segunda pregunta que vos me hiciste, respeto a que me hiciste la segunda pregunta. No, te preguntaba, bueno, sé que estuviste por Vicuña Maquena, y bueno, recordar un poco los pasos por el equipo, tu paso por el equipo tricolor, hace años. Te explico, ¿sabes cómo llegó Maquena en dos segunditos? Te explico, porque yo estaba en el molde, me fui el miércoles a ver mis viejos, tengo mis viejos grandes, están bien, gracias a Dios, y tengo un primo, viste, que es comisionista y llega hasta Villa Uvidor, entonces me dice, yo te llevo hasta Maquena, te dejo ahí, a la vuelta te paso a buscar, porque viste que no hay tráfico, no hay colectivo, no me puedo venir con nadie. El molde no sale, viste, nadie tampoco, nadie se arriera, menos que el río cuarto está cerrado, así que te van a venir. Y bueno, entonces, por eso digo, déjame en Maquena que yo algún conocido voy a... ¿Vos tenés conocidos y mi primo acá? Hacé de cuenta que estoy en mi casa, el Maquena hace de cuenta que estoy en mi casa. Le digo, bueno, y ya viste el personaje que vi, el primer personaje que vi, Juan Cobarón, y bueno, y él me recorrió, me llevó, escuchá, Roque, me quedé impactado lo que se está haciendo en el club. No, 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 de no creer, Roque, de no creer, hay 15, 16 personas trabajando, dándole pata, ¿cómo está quedando eso? Maravilloso, es una cosa que no se va a ver en la región, ni en la zona, ni en la provincia, te digo. Muy lindo, cuando termine eso, yo le decía, Juanjo, me gustaría venir cuando se inaugure todo esto, algo hermoso, alguien que ha pasado como yo, ni la institución, y ver estas cosas, que antes no lo teníamos todo esto. Oye, jugador, no te digo que no hemos estado mimados nosotros, pero yo estoy agradecido, pero oye, el jugador, como está atendido en un club, ni más en Belgrano, y con esto, Roque, es algo impresionante lo que están haciendo. Hiciste un recorrido, seguramente, con Juanjo, por ahí, tío. Sí, fui a ver algunos amigos, también me llevó a ver algunos amigos, dirigentes, bueno, tuvimos esas dos horitas que aproveché, me vino al pelo, porque hace mucho que no andaba por la ciudad de Maquina, pero, bueno, viste, uno, todo, viste, quedate, 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 vamos al asado, quedate, pero me tengo que venir, viste, lamentablemente. Y dije, pere, que pasen todas estas cosas, y bueno, ya se verá, ya nos vamos a juntar, yo creo que esto se va a pasar, ya nos vamos a juntar, y vamos a poder comer bastantes asadas. Seguramente que, seguramente. Viste, ¿cómo decís? No, no, te decía que, bueno, es importante que vos recuerdes tus pasos, porque por ahí los más jóvenes no lo van a recordar, y quizás no te vieron, pero, como decías vos, ¿no? Yo llegar a Maquina es como estar en mi casa, porque no solamente te amaba el hincha de Belgrano, sino que también te amaban los chicos de San Martín, ¿no? Porque eres un tipo muy abierto, eras querido por todo aquí en el pueblo, y brindaste lo que hay que brindar como jugador al club. Bueno, escúchame una cosa, eso es lo que voy yo, y siempre le digo a los jugadores que van por ahí, no solamente se hagan querer en el club, háganse querer en la ciudad, en la población, porque la rivalidad es una cosa, la amistad de afuera es otra cosa. Yo cuando digo Maquina, he tenido amigos, que hemos salido amigos, que el domingo jugábamos el Clásico, entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Y bueno, eso no tiene nada que ver, no hay que mezclar nunca la rivalidad en la cancha con lo que es afuera. Vos afuera tenés que ser una persona humilde, abierta, como vos decís, y que todo el mundo te saluda, y vos te puedas saluda, y te puedan brindar. Hay mucha gente, te lo juro por río, te lo digo acá adelante, de Maquina, que me invitaban a almorzar o cenar, San Martín de Maquina. Sí, sí, sí. Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Estamos jugando un Clásico, somos rivales y todo, pero ¿rivales dónde? Como yo les digo, en la cancha, yo quiero ganar con mi camiseta, pero después se pasa todo. Eso es, el jugador lo tiene que entender, y yo lo entendí siempre así, por eso me fue bien. Y yo voy a Maquina, y es como decís vos, estoy en mi casa en Maquina, estoy en mi casa. Eso es lo lindo que me dejó el fútbol. Eso es lo lindo que deja el fútbol. Exactamente. Vos sabés que en todo este tiempo que uno hace notas y habla con jugadores que han pasado por aquí, otros exjugadores, no solamente de Belgrano, de San Martín, de otros clubes también, y ellos resaltan lo que deja el fútbol, el hacer el deporte, pero principalmente el fútbol, cuando uno se va, lo que deja son amigos, lo que hacen son amigos, ¿no? Eso, exactamente, exactamente. Eso no te lo olvidas nunca. Escuchame, Roque, los clásicos, para cómo, a una ciudad, a una localidad donde tiene el clásico el más taquillero de la liga. No tengo, por decir de nada, pero el más taquillero de la liga, yo lo he vivido porque no solamente el clásico Roque se vive el domingo. El clásico de Maquena se vive una semana antes y una semana después. Sí, totalmente. ¿Vos te acordás de eso? Perfectamente. Y bueno, hoy en día será igual, pero en aquellos momentos vos ibas a la cancha, entras a la cancha y parecía que estabas en tu cancha, por más que jueguen en la cancha San Martín. Te quiero decir, el espectáculo que uno iba a brindar, yo, de mi parte, era ir a jugar al fútbol. ¿Viste? A mí siempre me gustó ir a jugar al fútbol, a brindar el espectáculo y nunca, nunca gritar un gol ni a la rivalidad ni nada. Siempre festejarlo con mi gente. Eso es lo bueno que uno también tiene que tener. ¿Me entiendes? Esas son cosas que no me voy a olvidar nunca. Lo que es estar en un vestuario, todas esas cosas, el jugador que ha pasado como yo, que he sido mimado, mimado. Yo me doy cuenta que he sido mimado en Maquena por mis compañeros, por la dirigencia, por la hinchada, ni hablar de hinchada, la hinchada seguidora que teníamos nosotros, que nos sentía, estábamos en otro lugar y estábamos de local igual. Eso es para el jugador. Vos sabés lo que significa. Sí, no se olvida más eso. Nunca, en tu vida nunca me voy a olvidar, nunca. Por eso yo le digo, recién decía mi primo, que voy acá a Maquena, le digo yo y estoy en casa, estoy en, hace cuenta que nací acá yo. Este, son momentos lindos ver toda la gente de vuelta, la gente que te recuerda. Y por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, hay chicos que por ejemplo el padre dice, ¿vos sabés quién es este jugador? No, el tío, ah, sí lo sentía un hombre. Bueno, eso quiere decir que, ¿viste? Estás, por algún lado estás con nadie. Te recuerda, si no el que te vio es porque el padre le dijo, bueno, son cosas lindas. Esto a mí, por eso me agrada, me llena de orgullo. Y bueno, ni hablar con la gente linchada, ¿no es cierto? Eso era algo insólito, increíble, lo que viví yo con la gente maquena. A veces uno dice, che, hacerme un golcito, regálame un gol, dedícamelo a mí, bueno, todas esas cosas. Eso es lo lindo que tiene el fútbol, eso es lo lindo que tiene el fútbol. Tío, te mando un abrazo, ojalá esto pase pronto, que puedas seguir dando clases con el tenis y también otro deporte que amás y que además estás trabajando en ese tema y ojalá, bueno, como decías vos, cuando se inaugure esta nueva obra del club puedas estar presente y por qué no el año que viene volver a revivir un nuevo clásico. Te mando un abrazo a la distancia, mucha suerte. Bueno, Roque, te agradezco y te agradezco muchísimo y estoy muy contento de haberte visto hace mucho que no te veía como a vos, como a otros chicos. Poder verte así a la distancia en un ratito que tuvimos ahí charlando un ratitito para mí un orgullo, una satisfacción recordar a la gente de la época que uno ha estado. Y bueno, muchísima suerte para vos, para la emisora, todo lo que hace, todo esto es bueno, todo suma esto, Roque, todo lo que ustedes hacen suma, no solamente para una institución, para todo el pueblo, para toda la región. Esto es lindo, poder charlar a través de esto, de un teléfono, de algo, y estoy emocionado de haber llegado a Maquena hoy e ir a ver a mi institución donde yo estuve. Estoy agradecido, por eso quisiera, es como decir vos, puedo hacer que Dios me dé suerte para poder ir a ver la inauguración e ir a ver algún clásico. Eso es lo que quiero ver también. Esas son cosas que tengo pendientes que puedo oír, puedo oír tranquilamente.